Hola muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Moe. Dale like, dale a la campanita y suscríbete al canal. Aunque suene un tanto macabro, es cierto que algunos famosos tienen las manos manchadas de sangre. Porque la desgracia se cruzó en sus vidas y dejó una gran huella. Parece que a pesar de contar con todo lo que muchos desearían, no siempre lo valoran lo suficiente. Porque en la gran mayoría de estos casos, la conciencia no estará del todo limpia. Algo que quizás no los deje descansar tranquilamente. Cierto es, que muchas veces es el fatal destino y la casualidad la que hace que estos famosos se hayan visto involucrados en un asesinato. Por lo tanto, como ya te habrás imaginado, en este vídeo vamos a hablar sobre personas muy conocidas que se han visto metidas en líos gordos de asesinato. Para comenzar, tenemos a Matthew Broderick. Seguramente conoces al actor Matthew Broderick. Te sonarán sus títulos tan conocidos como Lady Halcón, Juegos de Guerra o Tiempos de Gloria, entre otros. Sin duda, fueron los años 80 y 90 claves en su carrera. Pero también lo fueron en su vida debido a un trágico suceso que lo marcó para siempre. Fue en el año 1987, cuando Matthew iba en coche con su pareja de entonces, Jennifer Grey. Era un coche alquilado y ambos se dirigían hacia el norte de Irlanda. Chocaron de manera frontal con otro coche. Chocaron de manera frontal con otro coche. Una madre de 63 años y su hija de tan solo 30 murieron en el acto. El actor solo fue acusado de conducción temeraria y tuvo que pagar 175 dólares. Seguimos con Laura Bush. La que fuera primera dama de los Estados Unidos, es otra de las famosas que también tienen manchadas las manos de sangre. Laura es la mujer del expresidente George Bush. De ahí que también sea un personaje público, pero no exento de contar con ciertos dramas en su vida. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Según cuentan, Laura iba conduciendo su coche cuando se saltó un stop y chocó con otro coche. Parece que la joven tenía tan solo 17 años cuando sucedió el terrible accidente. La persona que iba en el otro coche murió, pero es que además era un amigo de Laura. Parece que no fue acusada de ningún tipo de cargo. Seguimos con Brandy. Además de cantante, Brandy también es actriz y productora. Su fama internacional comenzó en los años 90. Era una gran fan de Whitney Houston y tenía claro que quería ser como ella. Incluso tuvo la suerte de poder compartir escenario con la gran cantante. Pero hoy nos centramos en otro asunto de su vida. Porque además de la carrera profesional, Brandy también ha tenido momentos personales no demasiado buenos. Cuando iba en su coche, no consiguió frenar a tiempo y chocó con el coche que iba justo delante. El conductor del mismo falleció. Y Brandy nunca fue acusada por este suceso. El siguiente es Ray Carruth. Sin duda, el episodio vivido por Ray Carruth es uno de los más complicados. Más que nada, porque el jugador sí que ha tenido que ver más que los casos que estamos viendo. Porque según parece, todo fue planeado y no fue nada de destino. Estaba en una relación con Cherica Adams, quien se había quedado embarazada. Él quería que abortara, pero ella siguió adelante con el embarazo. Una noche, fueron al cine, pero en coches diferentes. Ray se paró a un lado de la carretera y su novia detrás. De repente, apareció otro coche que comenzó a disparar a la joven. Aún así, ella intentó llamar a la policía, pero para cuando llegaron, ya había fallecido. Una de las buenas noticias que se conservan es que consiguieron salvar al bebé. Eso sí, con daños irreparables. Ray, por su parte, fue condenado. Keith Moon Keith era batería del mítico grupo The Who. Lo cierto es que su comportamiento siempre dejaba mucho que desear. Parece que tenía un severo trastorno de la personalidad. Algo que se traducía como un desenfreno en todos los lugares que visitaba, desde casas a habitaciones de hotel. Lo cierto es que tenía una vida muy polémica. Pero en este caso, parece que mientras quería escapar de un grupo de skinheads, atropelló a su guardaespaldas. Tampoco en este caso no se le llegó a acusar de esta muerte. Su estilo de vida y las pastillas lo llevaron a una muerte muy temprana. Seguimos con Johnny Lewis. Seguramente te suene su nombre por haber trabajado en las primeras temporadas de Sons of Anarchy. Aunque también se ha dejado ver en películas como Alien vs Predator, es cierto que la vida del joven tampoco estuvo alejada de ciertos problemas. Fue arrestado varias veces por diversos altercados. En el año 2012 se encontró el cuerpo de Lewis y una anciana de 81 años en la misma casa. Según parece, porque hubo varios testigos, Lewis la asaltó para robarle. Una vez que Lewis quiso escapar, ya no pudo, porque cayó del tejado y también perdió la vida. Así que, en este caso, el final fue trágico para ambos. En este caso, estamos ante otra actriz que ha participado en películas como Scream 2. Lo cierto es que también ha sido protagonista de otro momento, pero esta vez bastante trágica. Aunque hay diferentes versiones sobre el mismo, vamos a relatar la que más se ha mencionado estos años. Ocurrió en el año 2001, cuando atropelló a un niño de 9 años. Según se dice, había coches parados porque el niño cruzaba por el paso de peatones. Pero ella aceleró ya que iba distraída hablando por el móvil. Fue acusada y condenada a 3 años de cártel, aunque los cumplió realizando servicios para la comunidad. Snoop Dogg El conocido rapero y productor también tiene una mancha muy oscura en su currículum. Bueno, lo cierto es que los arrestos parece que siempre han estado presentes en su vida. Así que los escándalos tampoco se hacían esperar. Pero sí es cierto que hay uno que marcó más que los demás. Fue a comienzos de los años 90, cuando se le arrestó nuevamente. Pero en este caso porque se decía que había sido el autor de un asesinato. Según se dijo, el fallecido era miembro de una banda rival. Algo que parece que se ha quedado grabado en la vida del rapero. El siguiente es un caso más reciente y tiene como protagonista a Oscar Pistorius. Este chico es un atleta sudafricano que cuenta con varias marcas mundiales en 100, así como 200 y 400 metros lisos. Sufrió una doble amputación de sus piernas, desde que era un bebé. Aunque la madrugada del 14 de febrero del año 2013 cambió su vida para siempre y no en el terreno profesional. Según su confesión, disparó a su novia pero porque pensaba que había un intruso en la casa. Parece que mucha gente no se cría sus lágrimas realmente. Un disparo fue lo que mató a Arriba Stinkham. Otro de los famosos que ha sido declarado no culpable de asesinato, pero sí de homicidio sin premeditación. Para terminar, tenemos a Lane Garrison. Se trata de un actor que se le conoce por su papel en la serie Prison Break. Siempre fue un joven bastante rebelde, que pronto abandonaría su hogar por ciertos problemas con su madre. Se fue a vivir con su padre, quien ya era manager de grandes estrellas. Y así, poco a poco consiguió sus primeros trabajos. En el año 2007 fue condenado por un accidente de coche. En él murió un adolescente de 17 años. Se dictaminaron unos 40 meses de cárcel, así como una indemnización para la familia del joven. De 300.000 dólares. En el momento del accidente, iba bajo los efectos del alcohol. Y con este, terminamos este vídeo sobre los famosos que tienen las manos manchadas de sangre.